¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con esto se adelantan! ¡Gol! ¡Es el gol que abre el marcador! ¡El que mueve la pizarra! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí tiene oportunidad para centrar al área! ¡Qué responsable este muchacho que ha entrado! ¡Es el que no se dio cuenta que estaba dentro del área! ¡Era muy peligroso! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene una ocasión! ¡Se puede venir el empate! ¡El árbitro que ve la falta y decreta penal! ¡Esto nos puede llevar el empate! ¡Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal! ¡Pero la tarjeta que le pasó la perdió! Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal ¡Gol! ¡Gol! ¡Convirtiendo el penal en festejo! ¡Gol! La repe de este gol espectacular Precisión absoluta en la pegada de este jugador Que, bueno, ya nos tiene acostumbrados La pone allá al lado del ponte, bien abajo Y a pesar de que el arquero hace todo el esfuerzo por atajarla Es imposible Hay tablas en el marcador Uno para cada uno ¡Bárbaro en el anticipo! Camacho Se asoman y la ve clara Ese fue en cintro ¡Se viene! ¡Oh! ¡Mirá el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Bueno, ahí vamos a tener otra vez Donde inicia la acción de este centro Señores, hay que ver de vuelta ¡Qué bien que le pega este jugador A los sobrepiques para convertir Un golazo! El partido por ahora Dos a uno Greco ¡Es muy buena pelota! Va a jugar por el costado Sigue sin parar ¡Gana Terreno! ¡Es buena esa pelota! Se quita el balón de encima Liberándose de presión Buena pelota entre líneas ¡Hay chance! Muy buen balón A la espalda de la defensa Y hasta ahí nomás Hasta acá llegó el ataque ¡Ambicioso traslado! ¡Ojo! Que puede terminar bien Y ahí se va conduciendo la pelota Y no la presta ¡Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito! Impresionante Lo que acabo de salvar Se va a jugar Un minuto más En este compromiso Va atrás el centro Y es bueno Va a tirar el centro ¡Qué más peligro! Linda primera parte Que hemos visto A descansar ahora Al terminar los primeros 45 De este 2 a 1 Y el árbitro Que ordena Que arranque la segunda parte Bueno, esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Iván Torres Busca un carril para afuera Camacho Mi pregunta es ¿Si el otro equipo no se estará mareando De tanto que le pasean el balón? ¡El arquero de rebote! Puede cruzar la Y está para el empate Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo ¡Ojito! Es una gran bucha ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo Fernando Pero ¡Qué poquito le faltó Esa pelota para entrar! ¡Qué buena bucha metiste! ¡Gon bose! Si puede ser A darle a la pelota Y con estos disparos Pretenden hacerle daño Le queda todavía media hora Al compromiso Algo de bueno Venía mostrando En la edificación del juego La perdieron Iván Torres ¡Excelente pase filtrado! ¡Gran jugada! ¡Qué disposición inmejorable! ¡Ahí va Ojito con esta! Esta era una gran ocasión Para romper el arco Y ampliar la ventaja Sí, la presión Lo mejor que sienten los jugadores En estos momentos Son grandes Pero Estaba muy fácil Greco ¡Qué buen pase ha metido! Toma control de la pelota Y está solo Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Este equipo Se les ha ido el balón Ahí va la pelota En el área Va buscando el empate Esa pelota Que lleva de vivo ¡Qué una buena! Fijate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo Tapa el arquivo Y sigue Último minuto Si puede ser Para cualquiera Cuidado con esto Y puede ser Y acá defina un partido ¡Gol! 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 Ahí tenemos señores El peligro Que deviene De un balón Bien puesto en profundidad Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza física Ese desgaste Que hizo En esos metros Que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Estamos llegando A seis minutos Para terminar el partido Me explican Cómo regalan Una pelota así Por favor Ojo Que este tiene potencial Hay calidad de mágico Detrás de ese pase Era una oportunidad Clara Y no logran Aprovecharlo El peligro Se esfuma Se va a jugar Un minuto más En este compromiso Bien ahí El guardamete Evitando el peligro Se terminó el partido La alegría De los locales Avanzan de ronda Bueno Fernando Al final Saltó la liebre ¿Quién iba a decir Que este equipo Iba a dar las sorpresas? Y mirá Lo único que me queda Por decirlo Felicitaciones Pasan a la próxima ronda De esos partidos De esos partidos Que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Una formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!